El Establo Bar Show consiente a las mujeres. Este sábado trae para ti a los mejores strippers que te dejarán sin aliento. Sí, escuchaste bien. El Establo Bar Show trae solo para mujeres un show de strippers. Ven y disfruta de la noche solo en el Establo Bar Show. Este sábado a partir de las 8 de la noche. No te lo pierdas.